Música 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, eh! ¡Oh, oh, oh, oh! Cuando nos miran Cuando nos consideran Y a nadie Sigo en la ley Sabrá Dios Y en otro mundo Y en Dios Eteramente feliz ¡Ah, eh! ¡Qué linda que amó! 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 ¡Ae, qué lindo Yamú! ¡Oye, qué lindo Yamú! ¡Ae, qué lindo Yamú! ¡Ae, qué lindo Yamú! ¡Oye, coño tengo conmigo y borrín lo que dicen! ¡Ae, qué lindo Yamú! ¡Detenta de las excuelas de Dito Rodríguez Mandicota! ¡Ae, qué lindo Yamú! ¡Oye, que lindo Yamú! ¡Ae, qué lindo Yamú! ¡Ae! ¡Qué lindo campo! ¡Ae! ¡Qué lindo campo! ¡Ae! ¡Qué lindo campo! ¡Ae! ¡Qué lindo campo! ¡Voy a las aguas yac пundimos con mi mamá! ¡Ae! ¡Qué lindo campo! ¡Ae! ¡Qué lindo campo! ¡Ae! ¡Qué lindo campo! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.